Gracias Doc, por favor, vení. El 24 se para, dice la CGT, ¿no? Mientras tanto... Bueno, el vocero presidencial ayer ratificó que el que no trabaja no cobra el paro, es el 24, es el próximo miércoles. El desafío ahora tiene que ver con si logra la discusión en el Congreso antes del paro el gobierno. Pero vamos a compartir a Manuel Adorni, presten atención no solamente a la sentencia, sino cómo construye además el fundamento de por qué el que para no cobra. Se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, nacionales por supuesto, que se adhieran a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando, por supuesto, los argumentos del porqué del paro. Argumentos estos que no nos terminan de quedar claro. Bien, allí el vocero presidencial. Dos cosas. Primero, el que no trabaja no cobra. Bueno, quien se va de vacaciones también podría decir el gobierno. Bueno, el no trabaja no te vas de vacaciones. Lo que pasa es que es un derecho laboral de la misma manera que la huelga. La huelga también es un derecho laboral. Y después está el tema de los fundamentos. A ver, ¿qué es lo que dicen los sindicatos y las centrales trabajadoras? Hay una pérdida de poder adquisitivo muy importante que no se ve recompensada. Y por otra parte hay un cercenamiento en el derecho a la protesta, tanto en el decreto de necesidad y urgencia como en algunas cuestiones de la ley OVNI. A eso desde el gobierno te dicen, bueno, pero también hubo una pérdida de poder adquisitivo significativa en los últimos cuatro años y hubo un silencio que llamó la atención. Sí, le llamó la atención... Y esto es un paro general, no es una huelga sectorial donde vos decís, bueno, mira, los reclamos son muy concretos, esto es una huelga general en la que se oponen a medidas que todavía no llegaron fuertemente al bolsillo. Las discusiones respecto de qué hizo la CGT durante tiempo atrás son absolutamente válidas. Son genuinas. Y son legítimas. Es más, había una enorme cantidad de sectores de trabajadores que le reclamaban a la CGT mucha más actividad durante el gobierno de Macri y en momentos del gobierno de Alberto Fernández. Pero también es cierto que la CGT, toda central sindical, tiene en la cabeza un modelo de país. Sin duda. Entonces puede sentirse efectivamente más cómoda y trabajar de otra manera, o representar de otra manera a trabajadores y trabajadoras con un gobierno o con otro. Lo cierto es que estamos en esta escena y que lo que plantea el gobierno es trabajar la emocionalidad de la sociedad respecto de cómo se siente con un paro. Bueno, vamos a ver en otro ámbito o en otro sector de la política qué pasaba ayer también. Reunión en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el anfitrión, legisladores, intendentes y gobernadores del peronismo en apoyo al paro. Ahí está en el centro de la escena el gobernador Kicillof, con su vice Verónica Magario, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, Melela, el gobernador de Tierra del Fuego. Abajo lo tenés a Moyano, a Grabois. Pablo Moyano, Grabois, allí Andrés El Cuervo Larroque, funcionario de la provincia, Natalia Zaracho, diputada nacional. Catopodis. Allá Gabriel Catopodis. Bueno, distinto. Varadel, atrás. Héctor Daer también está allá. Varadel. Acá hay otra escena, así el apoyo político a la movilización del 24 de enero, que insisto, va a jugar con dos cosas. ¿Qué es lo que pasa en el Poder Judicial respecto del DNU? Y qué es lo que pasa en el Congreso respecto de si se trata antes o durante incluso la propia movilización, qué pasa en el recinto. Imaginás a muchos dirigentes, dirigentes, y hablo de esta foto, por ejemplo. Sí. ¿No? Sindicalistas, intendentes, gobernadores, marchando también. Sí, ¿por qué no? Sí, claro, pueden estar efectivamente en la calle, legitimando políticamente lo que hacen las centrales sindicales. Acuérdate, son varias centrales y también las organizaciones sociales. Y bueno, la famosa gente suelta que también se va a morir.